Puertas Puertas Y otras muy altas Pero lo que todas tienen en común Es que sonríen sin que tú las veas Que te dicen bienvenido en su idioma de puerta Piensa un poco Todavía guardas el sabor de aquel dulce de chocolate de tu dulcería favorita Cuando entraste con tu madre Y te probaste aquellos pantalones que estaban hechos para ti Cuando viste esos zapatos y te decidiste a entrar Y qué me dices de aquel chico de la tienda Que te hacía pasar más de dos veces por la misma calle Y ese aroma a libros nuevos en la librería de la esquina Te habías preguntado cuántas veces Te había animado esa puerta a entrar Cuántas historias están grabadas en sus pomos Esa puerta siempre estuvo abierta para ti Y cada vez que pasas por ella Te sigue sonriendo como lo ha hecho siempre Comercio de la Orotava Una villa de puertas abiertas gracias a ti Consume producto local Ayuntamiento de la Orotava La Orotava Ahorita